A continuación por CDNN, canal 23. Solo por CDNN, canal 23. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, canal 23. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, cambia. Cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo, el caminante. Aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera. Cuando la noche subsiste. Cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste. De verde la primavera. Cambia el pelaje, la fiera. Cambia el cabello, el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Ni el recuerdo, ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo, en esta mi Nicaragua. Hola amigos televidentes, estamos de nuevo en este programa de entrevistas desde el Canal 23. El canal de noticias de Nicaragua nos retransmite IVW, Claro TV y Tigo en Canal 23 y también nos pueden sintonizar a través de la aplicación QTV. En QTV ustedes pueden encontrar los canales nacionales al aire para que ustedes puedan estar informados en sus teléfonos móviles. También nos pueden sintonizar en sus plataformas de computadoras en cdnn23.com y cdnnradio.com para poder estar en sintonía en cualquier parte donde se pueda mover de la programación del canal de noticias de Nicaragua. Y cuando estamos en vivo directo agradecemos la sintonía de aquellos que nos están viendo a través de la plataforma de Facebook Live. En Facebook Live estamos en este programa y en algunos de los programas del canal de noticias de Nicaragua tratando de aportar en este tiempo de coronavirus a la cultura de salud, a la cultura de responsabilidad ciudadana alrededor de estos temas. Y como esto es mundial, tratar de aportar a la situación en la cual los ciudadanos en general puedan tomar todas las medidas de control y de seguridad para evitar, como dicen, que nos dé por lo peor, que es un fallecimiento inesperado. Nuestra solidaridad, ¿verdad?, con muchas de las familias que han fallecido, algunos de los miembros de la misma. Y nosotros el día de hoy queremos solidarizarnos muy particularmente con alguien que estuvo muy cerca de nosotros porque laboró incluso en nuestros medios de comunicación, en la bolsa de noticias muy particularmente. Se trata de esa señora que la tienen ahí en esa silla de ruedas, ¿verdad? Y que durante, por lo menos recuerdo yo, más joven, ¿verdad?, que durante 25 años, ¿verdad?, nos acompañó allá en el cementerio, ¿verdad?, si los muchachos pueden hacer una fijación donde está ella, ahí en su silla de ruedas, Doña Mayra Santos. ¿Pueden hacer la fijación ahí? Doña Mayra Santos, locutora, actriz, redactora, correctora de pruebas. Mayra Santos, una gran amiga de esta familia, una gran amiga muy en particular de mi papá y nuestra. Es de una generación de periodistas muy importantes en nuestro país. Era una voz radiofónica de los radioperiódicos muy importante y pues fue, falleció esta madrugada de lunes 8 de junio y queremos nosotros trasladar todas nuestras muestras de pesar a la familia. Esperamos de que ya esté allá acompañando a sus amigos que han subido antes que ella a ese nuevo plano de vida. También queremos nosotros mandar el pésame particularmente al comandante guerrillero Lenín Serna Juárez. La mamá del comandante Lenín Serna falleció también hoy y pues sus restos están siendo velados allá en Sierras de Paz. Y era una señora que es por los temas de salud muy particularmente pues que falleció. Todos los amigos de Lenín Serna Juárez están pidiéndonos que tramitamos estas muestras de pesar también al comandante guerrillero Lenín Serna Juárez. Vamos nosotros, como lo hacemos todos los lunes, a conversar con nuestros amigos del Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Están aquí con nosotros Ricardo Vázquez González, metodólogo, y esta doña Connie García Palacios, quien es asesora a los consumidores de los temas de telecomunicaciones, casas comerciales e incluso bancos. Bienvenido Ricardo, bienvenida doña Connie. ¿Cómo están? Gracias, don Vino. ¿Cómo están, Ricardo? Aquí siempre lamentando el fallecimiento de personas que fueron entrañables con nosotros y bueno, pues, allí también nosotros hacemos solidario nuestro sentir hacia esas personas que hoy han tenido la pérdida o que un familiar muy querido de ellos se ha ido, pues como decía usted, a otro plano, ¿verdad? Porque dicen algunos, algunas personas que no es que nos morimos, pasamos a otro plano de vida, ¿verdad? Y eso justamente queda reflejado en el recuerdo de la familia, en el recuerdo de las amistades, los ejemplos, las cosas buenas de esa persona que nos acompañó durante todo el tiempo que él estuvo con nosotros. Gracias por también sumarse a esas muestras. ¿Ustedes, los familiares, están sanos, doña Connie? Sí, ahí están. ¿Se han cuidado? Sí, ahí están. Se han cuidado, ¿verdad? Los únicos, mis dos padres, que por ejemplo, los he tenido bastante enfermitos con fiebre, pero sí ahí tratándolos, ¿verdad?, con la medicina natural y cuidándolos al máximo para que no se me compliquen. Aunque sí, ¿verdad?, es duro que todo en nuestro país, mucha gente está falleciendo por diferentes motivos, ¿verdad? No solo por el virus, también por otras razones de salud y a veces, pues, muertes naturales. Nosotros como humanos, pues, nos solidarizamos con todas esas familias que están pasando por unos momentos tan duros como es la pérdida de un familiar. Y seguir la vida, pues, adelante y seguir con nuestras luchas para que podamos seguir viviendo. Y estamos claros, ¿verdad?, que de una u otra manera, pues, algún día nos va a tocar pasar por este motivo. El gran problema ahorita es que es una pandemia mundial. Entonces, como dicen, todos estamos expuestos. Y hay incluso mucha información alrededor de esto y entonces está causando como un estrés informativo, le digo yo ahora, porque le llaman infotoxicación. Uno lee, 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 muerto, 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 herido, herido, enfermo, ve, como dicen, en todos los canales. Y si no, protestas, como las que están habiendo en Estados Unidos, entonces, y la protesta, y la protesta, y la protesta, y la protesta. Entonces uno, de pronto, no haya, no tiene paz en el socio. Así es, no hay, se estresa uno. Y hay que buscar, esas son las recomendaciones de los especialistas en salud, y particularmente en salud mental, que hay que buscar cómo tenga uno relax también hasta en la información. No es que se va a poner, como dicen, la venda en los ojos y no ir, sino que le dé tiempo también a su recreación mental, porque entonces si no va a bajarle todo lo, las defensas, y vamos a estar todos entrando. Y los virus lo que entran es cuando se te bajan las defensas. Las defensas, sí. Y veo mucha gente mayor, mayores que nosotros, incluso, o de nuestras edades, don Ricardo. Sí. Ahí, que son, como dicen, el grupo más, 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 más le está pegando esto. Más afectado. Los que están alrededor de todos los temas de salud, los que andan movilizándose mucho. Sí, son expuestos, son los más expuestos. Son los más expuestos. Son los más expuestos, así que hay que tener medidas. Incluso, ahorita usted mencionó que tenía su familia en, con cuidado de medicina natural. Sí. Ahí estaba leyendo uno de los comunicados de una de las asociaciones políticas médicas, que dicen de que no hay que estar también tomando cualquier cosa natural, sino que hay que esperar la recomendación más bien médica. Sí. Y los médicos naturistas, ¿verdad?, tampoco sabían de este virus. De este virus. Y entonces, todo lo que puedan recomendar es subir nada más las defensas. Y cuidado, les dicen, no, esta es la vacuna contra él, contra la misma. Ahora, en relación a los temas de estos, de los productos, ¿han bajado, han subido, monitorearon algo ustedes estos días? Sí, monitoreamos y siguen, siguen los productos, todavía algo caro. Todavía hay medicamentos que están carísimos e incluso han incrementado un poco más. Y seguimos monitoreando. Nosotros no hemos parado de monitorear lo que es medicamentos y, sobre todo, lo que es el alcohol, alcohol gel. Todos esos productos que son de suma necesidad en estos momentos, pues, se siguen incrementando. La verdad que nosotros, como INE, nos preocupamos porque nosotros damos a conocer a la población, ¿verdad?, que estamos interesados de que las instituciones encargadas de regular esta situación, como son los medicamentos, se pongan las pilas y, verdaderamente, hagan su trabajo de regular el medicamento, porque, la verdad, es un gasto que se nos está presentando a todo mundo, que tenemos que utilizar ese medicamento y, la verdad, que ya los bolsillos están bastante ajustados y, con los medicamentos caros, a veces, la persona dice, no tengo, no tengo para comprar ese medicamento y nosotros, como INE, pues, les hemos dicho siempre que, tanto el MIFIC como el MINSA deberían de regular, de darse la tarea de regular todas estas farmacias que están incrementando estos medicamentos y también de regular a todas aquellas personas que están vendiendo estos productos, alcohol, alcohol e gel y que, verdaderamente, sean productos que sirvan para el uso humano porque están siendo adulterados y no es justo que hay personas que, por hacer dinero, estén jugando con la salud de la población. Ok, vamos a estar agarrando las recomendaciones del INE, denuncien a esas personas, ¿verdad?, que están haciendo esas cosas y a las farmacias que encuentren, entendemos de que el MIFIC anda haciendo su trabajo y, de una u otra manera, hay que bajarle el gas, todo eso que quieren hacer negocio con la salud de la población porque ahora le presentan kit para todo, ¿verdad?, kit de salud. Ahora, dicen que hasta, y si además quiere palomita, entonces aquí le ponemos un bolsillo para que esté tranquilo. Eso ya fue el colmo cuando lo vimos, una de esas promociones, ¿verdad?, del kit que tiene que ver con el COVID-19. Pero bueno, hay países donde están saliendo ya a la normalidad y de pronto regresan, otros que siguen entrando, ¿verdad?, nosotros, hay algunos que piden el mayor cuido posible. Nosotros llamamos a que usted, en su sector, donde circula, revise bien las condiciones en que se está desarrollando todo esto y tenga todos los cuidados necesarios. Y recuerde que lo básico es lavarse las manos, andar cuando se moviliza con sus mascarillas y tomar particularmente todas las precauciones a aquellas personas que están en estados delicados y que pueden ser los que estén más expuestos a este COVID-19. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a estar hablando. Hay un tema para aquellos que prestan. El préstamo bancario es el récord crediticio. Entonces, ahora ya te están mandando oferta y que tenga un buen récord crediticio. Y venimos de dos años de controversias políticas. Llevan seis meses de cuarentena, no cuarentena, que abre un negocio y lo cierran. ¿Cómo andan estos de los récords crediticios y qué tiene que hacer el ciudadano y qué tienen que hacer las instituciones bancarias, que son las que tienen que aplicar la norma que dice este A, este B, este C en cuanto al récord crediticio? ¿Cuáles son los llamados y qué es lo que ve la defensa de los consumidores y usuarios sobre esto? Adelante con los mensajes y regresamos. La noticia no es opinión. Son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Universidad Central de Nicaragua. Una gran historia vivida por 20 años impulsando experiencias y aprendizajes. UCN, de referencia nacional. UCN lidera y edifica calidad de vida ecoambiental. Promueve cultura y deporte. Con tecnología moderna aporta al desarrollo del profesional. En UCN, el conocimiento, aprendizaje y la experiencia van de la mano. 20 años innovando y pensando en tu futuro. Universidad Central de Nicaragua. Nicaragua. Te hemos observado durante 20 años y sabemos que tu gente merece una gran conexión y modernidad, porque todas las ciudades en las que tenemos presencia nos han demostrado que un país entero crece cuando sus habitantes lo quieren. Queremos hacer que tengan el mundo a segundos de distancia, porque nuestro propósito es mantenerte siempre conectado. Hemos venido a ofrecerte la mayor cobertura, mejor servicio al cliente y los mejores beneficios para hacer de tu comunicación una gran experiencia. Digo, en todo lo que te mueve. Estás sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23. Canal 23. Continuamente en su programa de entrevista, me acompañan siempre aquí en estudio, Ricardo Vázquez González y Doña Connie García Palacios. Yo soy del INDEC, asesores y metodólogo de este Instituto de Defensa de los Consumidores y Usuarios. El tema del récord crediticio, Doña Connie, ¿cómo verlo? Lo primero es, como dicen, explicarle a los amigos que no lo saben, porque no necesariamente todos han tenido un crédito, entonces lo que se llama récord crediticio. Y aquellos que han tenido que sí, pues, todo le ruedan hasta para que se lo cambien. Hay algunos muchachos vendedores que bandidamente le dicen, dale, tú vas a poner un buen récord crediticio para que te den el crédito. Y no saben que lo único que le provocan es un enchurocamiento, ¿así es, Don? Así es. Porque entonces uno agarra otro crédito, después ya no puede pagar y siguen esas. Pero bueno, esas son parte de la solución de las necesidades. Y es que él cumple su meta de venta y usted está en jaranada, porque le ponen más altos los intereses, más garantías le piden, pero le dan... Pero es más barcado el promotor de venta. Pero le dan el crédito, ¿va? Que es lo que uno quería. Y después resulta que al manejar el negocio no salió como uno esperaba. Así es. Y sigue el ciclo de que mala paga, mala paga, mal récord crediticio. Pero hay algo que a mí sí me ha preocupado. Que todas las instituciones, incluidas aquellas que hoy se oponen al gobierno y que se oponen como instituciones muchas veces, te llaman como que todo está, ¿verdad? Normal. Y ellos dicen que las cosas están anormal. Y que estamos en crisis. Aquellos que dicen que hay que estar en cuarentena. Y te llaman a la cuarentena como que está normal y estás ganando. Y te llaman. Y todos están esperando que alguien lo regule. En ese caso es el Estado. Que el Estado regule alguna política alrededor de la forma de pago y del cambio de récord crediticio. Hace unos días o la semana pasada entrevisté a un experto en temas contables y lo único que recomendaba a los empresarios era no dejen de pagar impuestos ni créditos. Porque si mañana hay un paliativo, una medida financiera paliativa, a los que siempre benefician a los que están al día. Así es. Y a los que no están al día. No los benefician. Los pone patas arriba más de los que están. Así es. Cuéntenos cómo están tratando ustedes el tema del récord crediticio. Bueno. La verdad que a nuestra institución se han estado presentando usuarios que tienen problemas con su récord crediticio. Esto se da debido a que hay usuarios que ellos dicen yo ya cancelé mi crédito y todavía sigo reportado en el buro crediticio. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, platicando con las casas comerciales, los proveedores de casas comerciales, ¿cuándo es que el usuario bien canceló su crédito, verdad? Tal vez no lo canceló como con vino desde un comienzo conforme pactó su contrato. Entonces, el usuario en su momento cayó en mora y fue reportado al buro crediticio. Después de eso, él vino, se puso al día con la institución, que él saldó su deuda, se le extendió su constancia. Pero ¿cuál es la diferencia de cancelar un crédito en tiempo y forma y cancelar un crédito, como le llaman ellos, saneado? Porque la constancia que ellos brindan cuando el usuario cancela, cuando ya fue notificado, incluso hasta vía judicial, que las notificaciones vía judicial que ellos le hacen llegar a sus clientes, entonces ellos dicen, es un crédito que no fue pagado limpio, sino que fue pagado porque fue por medio de la vía judicial. Entonces, hay usuarios que, como usted decía ahorita, que están llamando, empresas que los están llamando para ofrecerles servicios, ya sea de telefonía o casas comerciales, con las promociones tanto del Día de las Madres como el Día del Padre. Entonces, el cliente, cuando va a llegar, ¿verdad?, a querer adquirir un servicio, lo buscan en el buro crediticio, entonces ellos salen que están con su récord manchado. Pero en sí, en general, lo que los usuarios están solicitando es cómo limpio mi récord crediticio, qué es lo que yo tengo que hacer para poder limpiar mi récord del buro, ¿verdad? Porque, acordémonos que son tres, ¿cierto?, son tres buro que hay, tres, pero uno es público, que es el único que tiene la información de todos los usuarios que tienen créditos con bancos y microfinancieras. Las otras dos, buro crediticio, que es la sin riesgo y la transunión, si bien es cierto, también tienen reporte de usuarios que tienen crédito en bancos y microfinancieras, también tienen reporte de todo aquel usuario que tiene mora, ya incluso con los servicios básicos como energía, agua, casas comerciales, telefonía, incluso si una pulpería quedó debiéndole a un proveedor, el proveedor también reportó, ¿verdad?, al récord crediticio, a esa pulpería. Entonces, la mayoría que se ha presentado en esta institución, lo que ellos están solicitando es cómo, qué es lo que debo de hacer para poder limpiar mi récord crediticio. ¿Verdad? Como hay una ley que es regulada, que la CBOID ordenó cuando se dio que se formaran estos buro, también dijo que se tenía que hacer, tenían que hacer sus leyes, sus normas, para poder atender al usuario y darle respuesta a la hora de solicitar o presentar cualquier problema. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el usuario? El usuario tiene que solicitar una rectificación y la solicitud la deberá de hacer por escrito ante la central de riesgo donde él está reportado. Él se presenta, hace su cartita, ya sea en la pública o la privada y adjunta copias del reporte crediticio que le fue extendido en su momento sobre la casa, el proveedor que lo reportó. Si a él ya pagó, entonces, él presenta su contancia de pago junto con la solicitud y la central de riesgo tiene cinco días hábiles para reportar esa inconformidad al proveedor. El proveedor tiene 15 días para responderle a la central de riesgo por qué todavía a ese usuario, a ese cliente sale reportado como que no ha saneado su cartera, ¿verdad? ¿Por qué se da esto? Porque a veces cuando son créditos que se pagan, que no fueron pagados en tiempo y forma, sino que tardadamente, entonces, el proveedor no envió a la central de riesgo ese saneamiento de que ya el usuario había cancelado su crédito y el usuario no se da cuenta, ¿por qué? Porque no solicita, hay usuarios que no solicitan su contancia de que ya finiquitó su crédito, sino que hasta que ya van a adquirir un nuevo servicio con otras empresas y ahí donde los miran que están reportados se dan cuenta que ellos todavía están reportados como que ese crédito no ha sido pagado. Entonces, esos son los procedimientos que tiene que hacer el usuario. Presentarse al buro, a la sin riesgo, o a la transunión, o a la central de riesgo pública, si es con banco o microfinanciera, y hacer su solicitud, presentar su cédula, solicitar su récord crediticio, que la primera vez es gratis, se la tienen, pues, este gratis, y ahí ella, esa persona va a decir, esta cartera que me sale aquí, sigamos si es una casa comercial que todavía está en mora, ese es lo que ella va a rectificar. Ella solicita al buro, el buro tiene cinco días para mandarle al proveedor, el proveedor tiene quince días para responderle al buro crediticio qué es lo que pasó. Tiene que sanear esa cartera para que el usuario, el cliente que está reportado y con su récord manchado, le sea ya saneado, ¿verdad? Hay una cosa así que hay que tener en cuenta que aunque aquella persona ya pagó su crédito, su cartera ya está saneada, ellos mantienen por cinco años esa información. Entonces, esos cinco años pasa ese cliente, ese usuario, todavía ahí en el buro crediticio que tuvo, pues, ese problema. El récord crediticio hoy en día, este, don Plinio, prácticamente es para que aquella persona, digamos, si tiene una deuda con una casa comercial y quiere adquirir otro crédito, entonces, con esa idea fue que se crearon los buro crediticios para que la persona no se sobreendeude, ¿verdad? Porque a veces había personas que tal vez tenían más deuda de los ingresos que obtenía, ¿verdad? al mes. Entonces, por eso es que se dio, se creó, se crearon los buro crediticios para que la persona no se esté sobreendeudada y que pueda cumplir sus créditos en tiempo y forma. Ok, vamos a hacer rápidamente una pausa y luego de esta explicación sobre cómo se puede salir de ese récord, limpiar ese récord crediticio, ¿verdad? que usted tiene para poder asumir otro, o sea, para que no le digan que no le pueden hacer un préstamo o un crédito porque usted tiene un mal récord crediticio y usted quiere ser fachento, pues, yo no tengo ningún problema con los récords crediticios y tener beneficios alrededor de esos créditos. Esa es la forma. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias y qué está pasando? Vaná, sobre esos temas. Vamos a los mensajes y regresamos aquí con los amigos del INDE. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Unicid contamos con más trayectoria, prestigio, seguridad, alianzas. Conta con más facilidades de ingreso, programa de becas, modalidad presencial y virtual, nivelación académica. Conta con calidad y tradición. Conta con Unicid. Matrículas abiertas. Fericotaxi RL. Apertura. Tu nuevo taller de servicio automotriz. Servicentro Fericotaxi RL El Mayoreo. Chequeo mecánico. Alineación y balanceo de llanta. Cambio de aceite. Venta de batería con su instalación. Venta de filtros de aire con su instalación y sopleteo. Revisión de la densidad de líquido de freno y refrigerante gratis. De los semáforos del Mayoreo 500 metros al sur, 400 metros abajo. Llámanos al 2263-0206. Servicentro Fericotaxi RL El Mayoreo. Presentamos Payphone, una novedosa forma de pago en una nueva aplicación gratuita que podrás utilizar desde cualquier smartphone para comprar y pagar con tus tarjetas de crédito y débito en comercios afiliados sin la necesidad del plástico. Descarga el app Payphone y registra tus tarjetas de crédito y débito para realizar tus pagos. Fácil, cómodo y seguro. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Somos CDNN Canal 23. Canal 23. Continuamos en su programa de entrevistas aquí desde el Canal 23 del Canal de Noticias de Nicaragua conversando con los amigos del INDEX. Estamos hablando de un tema, ¿verdad? Que, pues, mientras todo mundo está preocupado en la salud, esto y el otro, en general, en el interior está pensando en préstamos, en qué debe, en qué va a solicitar una reposición de un artículo y le dicen no, es que tienes mal récord crediticio, no, si yo me esforcé para pagar y resulta que no hay como, como dicen, volverle a dar un crédito porque usted no tiene buen récord crediticio. pero usted es de las personas que sí había pagado, ¿verdad? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Y cuáles son las recomendaciones que el instituto puede estar dando sobre esto? Pues, porque, bueno, no sé cuántos están queriendo, la cifra reporta que todo el mundo, no todo el mundo, el 80% de los ciudadanos no anda solicitando crédito, a lo mejor hay un 20% que sí, o nada, todo el mundo está diciendo no, lo que quiero con costo es comer y eso lo pago efectivo y ahí me quedo con mi cocinita vieja, con mi refrigerador vieja mientras se compone la situación. Entonces, ¿qué beneficia? Pero hay que pagar. Así es. Y nosotros hemos llamado a que se pague, pero uno quiere pagar agua, luz, casa e internet ¿verdad? Para poder estar en la casa mientras se componen las cosas. Y entonces, ¿quiénes son los que más están afectados alrededor de los récords crediticios? Las casas comerciales, los bancos, ¿cómo lo están viendo ustedes? Bueno, en realidad que los más afectados en esta situación de los récords crediticios prácticamente son los usuarios, porque los usuarios tanto de bancos, más los de bancos y microfinancieras, que son los que están siendo más llamados a que paguen, a que si no pagan te reportamos al buró y son los usuarios de bancos y microfinancieras los que están siendo bastante afectados en este momento y aquel usuario que era categoría A incluso pasa hasta ser categoría Z ahorita en esta situación que estamos viviendo de pandemia y lo más lógico es que el usuario si logra ponerse al día con la empresa ya sea el banco o la microfinanciera o cualquier proveedor de bienes y servicios pues lo más lógico es que si logró saldar su deuda su crédito con ellos y logró ya que lo saneen del buro crediticio pues en estos tiempos de pandemia no va a adquirir ningún servicio ningún bien al crédito porque prácticamente si logra limpiarlo lo más lógico es que si va a adquirir necesita algún servicio o algún bien si puede comprarlo de contado pues sería lo lógico porque volver a caer en lo mismo ya es difícil es difícil cuando un cliente ya fue reportado con un primer crédito fue reportado a un buro crediticio ya es difícil que ya le vuelvan a dar un crédito que aquella confianza que se tuvo al comienzo el proveedor la vuelva a tener y son muchas trabas las que le ponen al usuario incluso le solicitan más garantía y es bastante difícil entonces el usuario debería analizar bien su situación económica y no caer en deudas para no volver a caer en esta problemática de que se le manche su récord crediticio porque prácticamente el récord crediticio hoy en día es prácticamente como que el que tiene la policía el récord de policía porque si uno está manchado es difícil encontrar trabajo es difícil que te den un crédito tanto bancario como una casa comercial y hoy en día el usuario consumidor debería analizar más la situación y dedicarse a necesitar lo que se necesite verdaderamente y no caigamos en la en la en aquellas cosas de que las promociones y todo eso sino que analizar muy bien qué es lo que verdaderamente necesitamos en estos momentos de pandemia y no seguirnos enjaranando para no no vernos emproblemados verdad ni con duro crediticio ni que nos estén llamando por notificaciones judiciales y tratar de ir pagando poco a poco pues los que los que tengan su deuda para evitar esta situación hay un comentario Ricardo sobre esto porque esto tiene que ver con un tema social además de económico verdad porque entonces hay necesidades de la población y están los productos al crédito yo veo por ejemplo ahorita en la industria lo que los supermercados las farmacias los 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 mercados donde hay comida medicina eso no hay ningún problema la gente no se de donde saca y lo resuelve donde están pegados donde ya van los electrodomésticos los algunos servicios incluso estas compañías de de telecomunicaciones pues allá andan medio reestructurando deuda al que se le aparece verdad pero no así a los que a los servicios públicos a Guaylú verdad entonces y ese también entra en el récord crediticio porque lo meten así es verdad el que debe mire más bien pienso yo que esto tiene que hacerse una revisión seria porque esto no es una cosa normal estamos hablando de un procedimiento en tiempos normales donde ellos te ofertan formas de cómo vos limpiar tu récord crediticio pero si usted se fija en esta ley cuando se escribe esta ley se hizo justamente contiene bastante información sobre servicios financieros esta ley te manda y te dice que inmediatamente que vos pagaste tu deuda con todos los problemas que hayas tenido te manda que en cinco días la empresa te dé el finiquito y con ese finiquito vos te bajas a la central de riesgo a decir que estás limpio nuevamente entonces se crean porque ellos están trabajando con sus viejos esquemas de seguir presionando incluso ahorita nosotros nos estamos dando cuenta que muchos bancos están presionando a clientes verdad que tienen crédito financiero con los bancos incluso las microfinancieras están presionando para que les paguen y de dónde mucha gente tiene problemas lo que ellos más bien tienen que crear son condiciones extraordinarias aparte de lo ya establecido para que el usuario de servicios financieros pueda él porque no es que no quieran pagar sino es que no pueden bajo las condiciones actuales entonces lo que se debe buscar es una forma de cómo las partes involucradas en este crédito tanto la empresa prestataria del servicio como el usuario puedan ellos de esta forma ir saldando ese problema sin manchar su crédito sin manchar su recogeditismo porque como dicen ya todos estamos aquí manchados todos le deben a alguien si por eso aquí dicen no yo no le voy a nadie mentira entonces lo que estamos hablando es propiamente de crear un procedimiento extraordinario para lograr tanto que el empresario recupere su cartera y el usuario siga siendo sujeto de crédito porque mucha de esta gente solicitan crédito para seguir trabajando y si no es sujeto de crédito esta persona lógicamente se va a quedar estancado siempre y va a requerir siempre del crédito y las empresas financieras también requieren de ese cliente ¿verdad? entonces veamos pues que 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 mecanismo de esa forma para porque no estamos hablando de tiempos normales como decíamos estamos hablando de una situación que se presentó ¿verdad? como usted bien apuntaba anteriormente el micrófono que estábamos hablando es que se presentan problemas sociales muchas veces ¿verdad? conflictos tragedias naturales y etcétera puede suceder entonces el usuario que requiere del crédito necesita que se creen condiciones también para que él pueda volver a ser sujeto de crédito y no bajo las circunstancias que ellos siguen operando bajo ese viejo esquema donde al usuario independientemente que pague lo meten en las centrales de riesgo y que estas personas su récord aparece manchado como bien decía doña Connie y te van a prestar pero te van a prestar bajo condiciones mucho más severas que las que anteriormente te habían ofertado ellos mismos porque muchas veces ellos te buscan ofertándote don Plini usted es buen cliente y le estamos haciendo oferta de este y este y otro servicio pero ellos no están previendo que pueden darse circunstancias extraordinarias como la que hoy vivimos para que usted siga siendo un buen cliente ellos no toman en consideración eso lo que hacen es colorearte y el otro asunto es que ahora cuando ellos están solicitando fiadores para ser sujetos nuevamente de crédito ¿verdad? es decir nadie quiere ser fiador tuyo entonces están recurriendo a aquellas sutilezas que dicen dame una referencia y si yo le doy el nombre de don Plini o de doña Connie ellos automáticamente ellos consideran que ustedes son mis fiadores y a veces abusan de esa forma ¿verdad? con esa sutileza de su honorabilidad y la honorabilidad de ella porque si yo quedo mal esos son cobros abusivos eso no tiene que ver nada con eso sigo insistiendo y a lo mejor este es un tema que lo profundizamos hoy doña Connie explicó muy a la formalidad como que estuviéramos en la normalidad como que no está pasando nada como es que uno puede salir para limpiar su récord crediticio ¿verdad? casualmente ahora preparémonos que este COVID tiene que bueno no va a desaparecer después debe haber alguna vacuna pero que no nos maten las repercusiones del mismo así los efectos cuando uno pueda aquellos que lograron pagar y que se forzaron y que tenían los recursos y que se administraron bien ok ya soy de nuevo sujeto de crédito quiero ser sujeto de crédito y que no me salgan con que no es que vos no habías pagado esa es la forma como dice doña Connie ahora es lo que el Estado y o así como ahorita se están diciendo las instituciones individualmente si se quieren ir a coronavirus voluntarios también pueden hacer arreglos voluntarios todas las compañías vamos a ir a una pausa y cuando regresemos ahora los servicios de calidad del consumo de bienes y servicios ¿cómo anda? para que ahí veamos porque entonces para que la gente pueda ir a consumir tiene que tener un buen servicio y si tiene buen servicio entonces paguemos pero lo importante es que le den empleo a la gente o le demos empleo a la gente los que generamos empleo para que estos puedan ir a pagar porque si no ¿de dónde tela si no hay araña? así es vamos a los mensajes y regresamos todos los días hacemos lo mejor para darte más por eso ampliamos tus gigas en tus superpacks todo incluido de Claro ahora con 2.2 gigabytes redes sociales ilimitadas minutos ilimitados a todos los Claro y minutos para hablar a todas las redes de Nicaragua y a 8 países desde 70 Córdobas porque mereces lo mejor con Claro siempre tenés más internet que los demás comprobalo y pasate a Claro Es momento de actuar lava tus manos frecuentemente con agua y jabón al menos por 20 segundos evita tocarte ojos nariz y boca al toser o estornudar cubre tu boca y nariz con la parte interna del codo o un pañuelo desechable evita los saludos de manos besos y abrazos solo necesitas usar mascarillas si presentas gripe o cuidas a una persona con síntomas de coronavirus mantén la calma y busca información veraz emitida por fuentes oficiales prevenir está en tus manos cuida tu salud y la de tu familia este es un mensaje de Cruz Roca Nicaragüense con el apoyo del CICR queremos ser parte de tu próximo reto acompañándote en todo tu recorrido de la mano de docentes expertos en su campo con ayuda de herramientas tecnológicas que simulan escenarios reales donde aprendes haciendo ampliamos tus oportunidades formándote como profesional bilingüe con certificación TOEIC fortalecemos tu liderazgo e innovación disfrutando de lo que más te apasiona porque formar líderes globales integrales y emprendedores es nuestra misión WAM juntos lo hacemos posible hemos estado en los momentos que han marcado a Nicaragua y que han moldeado a nuestra sociedad no como cronistas relatores de la historia sino como informantes objetivos de la verdad hemos informado a líderes porque sabemos que el conocimiento es poder Bolsa de Noticias 45 años registrando la historia suscríbete hoy mismo está sintonizando programación informativa las 24 horas del día somos CDNN canal 23 canal 23 continuamente su programa entrevista conversando con los amigos del INDEX estábamos hablando sobre el tema del récord crediticio los temas de los servicios que se brindan verdad y que luego entran en un buro de crédito y ahora son buenos estos servicios cuál es la calidad de estos servicios Ana cuáles son los servicios que estamos monitoreando desde el INDEX los amigos del INDEX y que esos servicios me vendieron una cosa y es de calidad le estoy pagando por un servicio y es de super calidad muchos se están quejando ahorita que están en el teletrabajo que dicen que el internet es fatal el agua uno paga facturas sobrevaloradas de pronto le meten una gran presión del agua y le dispara todos los tubos y se lo rompe y entonces hay fugas en las casas y entonces dicen que y es porque no se logró administrar la zona de las casas con la presión que le metieron a la máquina nos están contando en varios repartos de eso ahora si ya me da mucha agua pero me reventó todos los tubos me mandaron así que lindo no había presión ahora entró la presión y lo mismo ocurre con la luz de pronto tenemos energía en el 90% de la población pero de pronto hay unos bajones que cuando vuelve a venir la luz viene y ya no encendió el televisor y ahí esperate vamos a ver golpearlo golpearlo a ver si me enciende aquí dice el técnico nuestro que tenemos el máster cuando se va la luz ¿qué es lo que hace? ya ¿qué es lo que hace? no aquí cuando hace hace un correo electrónico se fue la luz a tal hora es para que no me claveen si algún equipo se fundió entonces sale en carrera hacer el correo electrónico pero no sabes que es lo mándate que viene la luz no es nada y entonces no que no tienes protección ¿cómo ven el tema de la calidad y seguridad en el consumo de los bienes y el consumo este es un tema bien recurrente don Plinio porque nos quejamos a veces de malos servicios y también nos quejamos de bienes entonces en estas dos cosas la ley 842 es muy puntual en el artículo 6 cuando te dice que usted tiene derecho ¿verdad? a estar protegido contra los riesgos que puedan afectar su salud integridad física y su seguridad cuando hablamos de seguridad estamos hablando de todo aquello que huele a servicios que usted recibe por ejemplo ellos tienen que garantizar un servicio de calidad en materia digamos de servicios básicos como el agua la luz ¿verdad? e incluso las comunicaciones a veces te brindan servicios de comunicación donde te dejan colgado de la brocha pues porque lo que vos contrataste como servicio de comunicaciones no te llena las expectativas no reúne las características que ellos te ofertaron entonces cuando usted reclama viene que hubo otro proceso mucho más lento que cuando usted adquirió el servicio igual resulta con los productos de bienes adquiridos las empresas muchas veces le tratan de trasladar la carga de responsabilidad únicamente al usuario de aquel bien adquirido pueden ser electrodomésticos e incluso alimentos pero no hablemos de electrodomésticos yo no sé quiénes están comprando solo creo que las empresas para efectos prácticos no veo a ciudadanos comunes a no ser que tengan que reponer algo y tenían unos relitos con un chanchito ahí para los electrodomésticos temas de servicios públicos en este caso de los temas de servicios públicos como la energía ahorita se está disparando mucho el alto costo con relación a a la alta facturación no hay una justificación verdad que venga y nos diga que si usted consumía 500 Córdoba promedio mensual de pronto la factura se le disparó a 2000 pesos entonces ellos están cayendo en el mismo círculo vicioso que años hemos venido combatiendo nosotros o denunciando combatiendo no denunciando y haciendo las gestiones para que la gente tenga una respuesta te dan la respuesta este mes pero el próximo mes te sigue saliendo el problema igualito entonces eso es desgastante porque muchas veces ahora el pago en línea pues por ejemplo mucha gente no tiene acceso a ese porque tiene desconocimiento de ese tipo de tecnología una cosa es el desconocimiento y otra es el acceso que es lo que miren ustedes no tiene acceso o tiene desconocimiento hay acceso pero él tiene desconocimiento por aquella cuestión de que tecnológicamente ya vemos ya es un tema de cultura y que las compañías tanto que no han dado el tiempo necesario para que la gente pueda insertarse en eso y viven chateando y viven whatsapp pero lo básico sí pero lo que no quieren es meterse a pagar no tienen reales que dicen pongámosle que sea eso pero quien me justifica la alteración de la factura entonces ahí es donde nosotros nos metemos a ayudarle a la pobre gente que tiene este tipo de problemas allá viven gente que yo ya los conozco de años que llegan a ver el mismo tipo de problemas y la empresa ha sido incapaz de resolver ese problema administrativo porque ese es un problema administrativo de ellos de que ellos no ponen en orden su situación y te devuelven los costos de sus operaciones te la devuelven a vos a pagárselas vos y ahí de donde pues la gente está hablando de situaciones que dicen yo ya no puedo pagar la energía igual nos está pasando con la deficiente respuesta administrativa que tenemos en los servicios de agua potable mucha gente se queja porque dicen bueno me mandan a cortar el agua pero el agua todavía está el servicio que me brindan hay zonas todavía que el agua se va todos los días ya entonces la gente como que se siente mal porque ellos quieren pagar un servicio además de que está caro no le brindan un buen servicio y por eso nos estamos refiriendo en este tema también a la calidad de los servicios igual y si nos hablamos de las telefonías todo eso todo eso es igual entonces cuando nosotros vemos esta situación nos amparamos y nos trasladamos a la ley que dice la ley dentro de las cuestiones que ellos están obligados a hacer es que ellos deben de garantizar el buen funcionamiento de los bienes y servicios eso dice la ley en el artículo 9 que significa esto que además de que ellos son muy hábiles para cobrar tienen que ser muy eficientes para brindar el servicio y ahí donde choca con nosotros y la pobre gente porque si ella la gente no conoce la ley tienen que recubrir a instituciones como la nuestra para en base a eso ellos poder establecer porque cuando él llega a hacer el reclamo le dicen cualquier cosa pero no le resuelven esos son los problemas que tenemos concretamente con los servicios básicos y así nosotros nos podemos ir a extender a ver cuáles son las prohibiciones las prohibiciones dicen que pero no se me extienda tranquilo ya no se me extienda porque si no vamos a pasar hablando como dicen y no vamos a tener el tiempo y nos van a mandar a cortar pero yo lo decía la calidad del servicio versus el pago porque no se corresponde no se corresponde y eso y eso es de interés y más cuando estamos en situaciones como esta donde hay cada día más desempleados y hay menos generación menos capacidad de pago menos generación de negocios vamos a hacer cambiar totalmente el tema para el último minuto la canasta básica ¿verdad? ¿cómo llegamos al lunes 8 de junio? adelante doña Connie bueno así más lo vamos a dar un poco más rapidito por ejemplo tenemos Plinio que en alimentos básicos lo que es todo lo que es alimentos básicos se mantienen los precios lo único que tuvo una pequeña baja en el oriental fue el frijol que de 27 Córdoba la semana pasada bajó un Córdoba hoy se encuentra 26 Córdoba ¿verdad? y después los precios se mantienen tanto en los palí la colonia como en la pulpería en los alimentos en los granos básicos tenemos que el frijol tuvo una baja de un Córdoba lo que tenemos en carne tenemos que se mantienen los precios los mismos precios de la semana pasada ¿verdad? no tuvimos baja ni incremento se mantienen lo que es la red el cerdo el pollo entero y la chuleta en lo que es lácteo y huevo tenemos que el queso tuvo una baja bastante grande que la semana pasada se encontraba a 50 Córdoba la libra hoy está a 40 Córdoba la libra pero el día de hoy ya como a las 11 entre las 11 y la 1 de la tarde ya la libra de queso en el oriental estaba en 35 y 32 Córdoba la libra ¿verdad? porque estos precios no son precios que están fijos ellos varían conforme va entrando el producto ellos van bajando de precio ya hoy en el oriental la libra de queso se encontraba en 35 y 32 Córdoba y tenemos lo que es en perecedero la que bajó fue la papa que tuvo una baja de 2 Córdoba de 18 pasó a 16 Córdoba y todos los otros productos en perecedero se mantienen los mismos precios la semana pasada y tenemos que la canasta básica los 23 productos para esta semana tuvo una baja ¿verdad? una diferencia de 40 Córdoba con 87 centavos en la semana anterior del primero de junio era de 2.023 Córdoba con 87 centavos al 8 de junio la canasta de los 23 productos tiene ahorita un valor de 1.983 Córdoba esto es la diferencia que hay de 40.87 centavos lo que es productos del hogar se siguen manteniendo no han tenido incremento del todo lo que es el jabón el aceite todo eso mantienen sus precios tanto en el oriental como en los supermercados y en las pulperías ¿verdad? entonces esto es tenemos también que hubo un incremento en el tanque en el gas licuado hubo un incremento de ya le digo por ejemplo el de 10 libras está hoy a 103 Córdoba el de 25 libras 243.75 y el de 100 libras 1.121.50 centavos anteriormente el de 10 libras costaba 99.75 para una diferencia de 3 Córdoba con 25 centavos el de 25 libras pasó de 235.75 a 243.75 un incremento de 8 Córdoba y el de 100 libras tuvo un incremento de 36 Córdoba con 75 centavos ¿verdad? estos son los precios que nosotros hemos monitoreado de la canasta básica y esto es de para una semana ¿verdad? una canasta básica de 6 personas 4 adultos y 2 niños entendido pues ahí están los precios de la canasta básica para que los que tengan ahí poneme cómo está la canasta básica ahí miren la diferencia aquí está para que se vean los números finales ¿verdad? en los 23 productos alimenticios pues eso es para una semana para una semana para una semana pues los que compran semanero 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 que compran a la semana no como Rurico que compra diario eso eso es lo que está pasando para analizar la industria ¿verdad? cada una de ellas y a ustedes amigos televidentes gracias estén pendientes de los noticieros aquí estamos seguimos informando ¡Gracias! 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 Todo cambia, todo cambia. Todos y limitados a todos los Claro y minutos para hablar a todas las redes de Nicaragua y a ocho países, desde 70 Córdobas. Porque mereces lo mejor. Con Claro siempre tenés más internet que los demás. Comprobalo y pasate a Claro. Estás viendo CDNN Canal 23 con programación informativa. ¡Gracias!